Marbella acogerá desde mañana viernes día 19 y hasta el domingo día 21 de mayo la tercera copa casino Marbella ABS 2000 de pádel, donde se darán cita las mejores raquetas de pádel andaluz y algunas de las principales promesas. De este modo, en el acto de presentación celebrado este mediodía en el club de pádel Los Naranjos se ha dado a conocer que Marbella será sede de una de las pruebas absolutas 2000 del circuito de la federación andaluza de pádel en las categorías femeninas y masculinas. El torneo se disputará en dicho club de pádel y a ellas acudirán más de un centenar de jugadores de toda Andalucía, todos ellos federados de categorías absoluta y algunos participantes de fases previas del circuito mundial World Paddle Tour. Además, se repartirán premios económicos a los ganadores por un valor de dos mil euros en metálico. El evento contará con un total de 180 jugadores convirtiéndose en uno de los mejores torneos que se realizan a nivel andaluz en pádel profesional con jugadores que ya están en el marking del World Paddle Tour. El torneo arranca este viernes por la tarde con los dieciséis avos de final y las semifinales y finales se disputarán el domingo 21 de mayo desde las 12 horas en las instalaciones del club de Padelos Naranjos. Buenos días a todos, muchas gracias por venir a los Naranjos Club para la presentación de la tercera edición que se hace de la Copa Casino Marbella. En este lugar, tanto en el club de los naranjos como en sede que va a ser el mirador, se trata del torneo de pádel con mayor dotación económica que se celebra en la Costa del Sol. Son dos mil euros de metálico para los campeones y en este caso cumplimos tres años gracias a la colaboración tanto del Casino Marbella como de Skoda Saffa Motor o Lidl en este caso que nos aporta todo el material para los jugadores. Me encanta y os agradezco que hayáis venido a cubrir este evento porque para nosotros es muy importante que se tenga claro que el pádel en Marbella es un deporte mayoritario y que necesita de vuestros medios y de vuestra repercusión para que sigan funcionando eventos de este tipo. En este caso hay una participación de casi 200 jugadores profesionales que vienen de toda Andalucía, que se hospedan en Marbella, que conocerán Marbella y que cada año vienen porque evidentemente a nuestra ciudad les encanta y porque el torneo se nutre de una organización, de unos premios y de un empaque que creo que hacen que se convierta en casi de los mejores torneos que se hacen a nivel andaluz en lo que es pádel profesional. Vengo acompañado tanto de Monse, que es la directora de marketing del Casino, que siempre está echándonos una mano en todo lo que hacemos, José María Romero, director de ventas de Skoda Saffa Mar, que es sponsor principal del club durante todo el año, nos ayuda con todos los pequeños, con los viajes, logística y al que también tenemos que agradecer que haya podido escaparse, y David Arana, que es el director de pádel y director deportivo de Prodigy, de los Naranjos, que se encarga de que todo salga perfectamente bien en este evento. Reitero de nuevo el agradecimiento a todos los que habéis podido asistir, en este caso ha tenido un pequeño incidente Blanca Fernández, que es la concejala de deportes y teniente alcalde de Marbella, no ha podido asistir, pero bueno, se agradece de todas formas que haya podido, que se haya preocupado por que esto siga adelante y me imagino que este fin de semana aparecerá para que vea un poco el montaje que tenemos aquí hecho. Voy a cederle la palabra a Monse para que dé un poco su opinión sobre lo que hacemos, sobre lo que lleva tres años patrocinando y luego hablará un poquito José. Bueno, brevemente, simplemente decir que hace tres años, cuando Santi Moreno se acercó al Casino Marbella, ofreciéndonos la posibilidad de hacer esta copa en una disciplina que nosotros no patrocinábamos, como es el pádel, siendo además un centro que ha crecido gracias a su esfuerzo, a su labor y a su dedicación, pues la verdad es que apostamos, apostamos por esa primera copa. A raíz de ahí, pues bueno, pues cómo no seguir apoyando un proyecto que cada año crece, crece en número de jugadores, crece en visibilidad, hace, aporta tanto turísticamente como económicamente a la ciudad, como lo ha explicado, y bueno, pues nos gusta muchísimo poder apoyar a ese deporte, pues como hacemos tanto con el golf como con otras disciplinas, como puede ser también, pues el fútbol, ¿no?, en la ciudad. Cada año, pues intentaremos estar aquí apoyándolos en nuestras posibilidades, apoyándolos económicamente y bueno, pues animándoles a que, por supuestísimo, haya mucho más colaboradores, mucho más apoyos y que cada vez haya más personas que Juan Alpadler, que como él dice, nació aquí, en Marbella, hasta ya teniendo repercusión en todo el mundo. Pero bueno, Marbella no debe dejar en ningún momento de ser uno de los centros logísticos, ¿no?, de este gran deporte, que animo a todo el mundo que lo conozca y participe, o sea, no profesionalmente, bueno, que lo practique porque es muy divertido y sobre todo es muy importante el deporte para la salud, tanto física como mental. Buenas tardes. Para nosotros en el grupo Safa Motor, en mi caso el responsable de ventas de Skoda Safa Mar, la verdad que es todo un placer y un lujazo poder compartir cartel con Monza aquí, con el casino, con Lidl y demás. Y bueno, ya si hablamos del club, para nosotros es espectacular. O sea, para nosotros es un verdadero placer trabajar con Santi, con David, con Julia, con Benji, con Julián, con Mario, son todas personas maravillosas que hacen de esto algo bonito porque realmente les gusta lo que hacen y eso marca mucho la diferencia. Entonces, para nosotros es esencial esta colaboración y sobre todo apoyar a los pequeños, que nos da mucha ilusión empezar con los pequeños cuando eran pequeños, que ya no son tan pequeños y que bueno, que van avanzando en su ranking tanto andaluz como nacional y a nosotros nos llena de orgullo, es una satisfacción. Y con respecto al torneo del casino, pues para nosotros también es un honor estar aquí. Así que muchas gracias a todos por invitarnos. Bueno, buenas tardes. El torneo dará comienzo mañana, ¿vale? Empezará aquí en Los Naranjos a las cuatro y media y en El Mirador empezará a jugarse también a las cuatro. Y luego, durante todo el día del viernes, terminará sobre las diez o once de la noche y luego el sábado desde las nueve de la mañana se jugará ininterrumpidamente hasta las diez de la noche y luego el domingo que serán semifinales y final tanto de cuadro masculino como de femenino. Las semifinales estarán previstas sobre las doce y la final sobre las cuatro o cuatro y media más o menos. Ambas, la masculina y la femenina. Y poco más, la verdad. ¿Semifinales y finales aquí? Sí, todas las semifinales a partir de mañana, únicos dieciséisavos de final, que se jugarán en El Mirador, pero a partir de eso el resto de cuadros se juega todo aquí en Los Naranjos. ¿Cuando los jugadores los calles a los calles están prestando atención? Bueno, la única, una chica que tenemos de la academia y una chica que juega con su compañera de menores, que es Alba Pérez, ¿vale? En algunas que han sido campeona del mundo, subcampeona del mundo, que juega con Bea González, una chica de mala que está jugando actualmente en World Padel Tour y entra en cuadro y es la pareja femenina a tener en cuenta. Finalizamos un poco comentando la participación que va a haber. Son alrededor de 180 jugadores, ¿vale? Como hemos comentado de todas las partes de Andalucía. En este caso hay menores, tanto de la academia como de fuera, que tienen ranking casi a nivel World Padel Tour. Muchos de ellos están ya rankeados. Creo que es una ocasión a todo el que le gusta el pádel inmejorable para pasarse tanto por el mirador mañana como por el club, como por los naranjos durante el fin de semana, para ver pádel a nivel prácticamente profesional. O sea, lo único que falta aquí, digamos, son los challengers de World Padel Tour, que invitan a ver futuras promesas. Con lo cual, bueno, en este caso tenemos la suerte de que Marbella va a hacer un fin de semana maravilloso y es un buen plan para todo el que le guste este deporte. Estáis totalmente invitados. David ha explicado los horarios y esperamos que haya mucha afluencia y que haya un buen pádel. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.